Bueno, bueno gente, muy buenas a todos y bienvenidos seáis por fin a un nuevo vídeo, nuevo vídeo, volvemos al canal y es que señoras y señores, el día de hoy traemos un vídeo nuevo de la liga de Zaplalo en Liga Leyenda, pero os tengo que comentar que ha cambiado algo del ejército. Tras estar varios días testeando, decidí finalmente cambiar mi ejército a 7 zaps y un terremoto y dejar de utilizar el 6 más 1 que utilizaba antes junto al esqueleto, el resto del ejército sigue igual, pero también tenemos una nueva novedad y es que he incorporado, bueno, he maxeado mejor dicho, las sanadoras, ¿vale? Tenía la flecha gélida nivel 26, de hecho fijaros que la puedo incluso maxear porque tengo bastantes minerales acumulados, pero no la voy a maxear porque no creo que la utilice mucho con este ejército que estoy utilizando últimamente porque las sanadoras realmente a la reina arquera les vienen súper bien con este ejército, ¿no? Por lo cual de momento sigo utilizando la gema vital en la luna, quedará para un futuro pendiente si cambiamos al libro de curación y sé que queda pendiente también un vídeo de las habilidades, lo sé, pero es que cada vez que voy a grabar el vídeo sale Supercell con una nueva habilidad, lo cual puede cambiar o no puede cambiar todo, de hecho os prometo que esta semana sí o sí, de hecho ya tengo el guión hecho para el tema de las habilidades porque voy a subir un vídeo explicando qué habilidades llevar en cada tipo de ejército, ya digo que es un vídeo complicado, no es un vídeo que se pueda planear y grabar en un mismo día porque lleva bastante trabajo hacer un listado de todos los ejércitos y hacer un listado con todas las habilidades, ¿vale? Por lo cual esta semana va a haber dos vídeos de Zaplalo en Liga Leyenda y vais a tener un vídeo también de las habilidades de los héroes, ¿vale? Por lo cual tres vídeos esta semanita, estamos a martes, hoy martes nuevo vídeo, el jueves nuevo vídeo y seguramente el domingo, ¿vale? Bueno, vamos a comentar un poquito cómo me ha ido estos días, ¿cómo te está yendo con este cambio de 7 más 1 incorporando las sanadoras? Y tengo que deciros que me está yendo muy, muy, muy bien, el día de hoy he hecho 305 en style, las defensas la verdad es que el día de hoy no acompañan, pero tengo que deciros que el día de ayer conseguí unas defensas increíbles y os voy a regalar la basecita, ¿vale? Sí que es verdad que es la misma base que el día de hoy, pero hoy me está atacando gente mucho, mucho más pro y bueno, estoy en 5.900 copas, de hecho estoy 5.973 ahora mismo, actualmente top 500 del mundo, ayer cerré top 400 para que os hagáis un poquito la idea y estoy utilizando una aldea que edité yo mismo, una aldea que he cambiado bastantes cosas y sinceramente no me está yendo del todo mal, ayer cerré top 441 del mundo, 441 que no está mal, ojalá terminara así la temporada y fijaros, ¿no? El día de hoy pues me han metido todo plenos menos un 32, espero que por lo menos de los ataques que me quedan en defensa sea un fail y el día de ayer, el día de ayer nos hicimos 303, casi hacemos 320, hice un más 31 e hice un más 32 y tuve mucha suerte porque se dejaron la última defensa sin hacer, como podéis ver me hicieron 227, lo cual es una muy buena defensa, esa base la tenéis de regalo abajo en la descripción, ¿ok? Y como digo, pues en style 305 y 303 tanto hoy como ayer y en note style pues más de lo mismo la verdad, o sea, los últimos 4 días he superado las 300 copas que está muy muy bien, no he hecho ningún 320, eso sí que tengo que decirlo, porque cada día tengo que hacer mínimo un pecheo, ahí lo tenemos. Hoy 306 con note style, ayer 312, o sea, ayer me quedé a 2% de 320, pero bueno amigos, como hay un montón de plenos lo que voy a hacer el día de hoy es traeros los 5 mejores ataques y entre ellos, no son los mejores ataques porque 2 de ellos cometí un fail y quiero comentarlo en directo para que veáis como resolví el hecho de haber cometido ese fallo durante el ataque y terminar siendo pleno el ataque. Por lo cual, vamos a empezar con el primero de los ataques, aquí lo tenemos, tenemos una aldea que es bastante bastante conocida y de hecho quiero traeros esta repetición porque si yo no hubiese cambiado de ejército a 7 más 1, este ataque no sería posible. Desde aquí a todas las personas que estéis utilizando Zap Lalo en Liga Leyenda, os animo a cambiar de ejército, cambiar a 7 más 1, quitad el esqueleto si lleváis esqueleto y llevad estos hechizos porque creo que son los mejores, solo con 2 hielos, una velocidad y una rabia para el alumn y el 7 más 1 para la maniobra de Sui, para el Zap Quake. Vamos a comenzar con este ataque, como digo, si no llega a ser porque llevo 7 más 1, este ataque sería imposible de realizar, esta aldea la he atacado más veces con 6 más 1 pero cuando no había nivel de catapultas y el día de hoy os traigo la repetición para que veáis lo que es utilizar 7 más 1. He zapeado catapulta, cañón múltiple, torre de arqueras múltiple y si no me equivoco una ballesta, un valor de Zap espectacular y fijaros porque vengo con una maniobra de Sui dirigida hacia el infierno múltiple y el águila de artillería. En este ataque también se me trastabilla un poquito el ataque, sobre todo el tema de la reina arquera pero finalmente no me viene tan mal, ahora lo vais a ver, ¿vale? Ice golem y gigante con la reina arquera desde la sección de las 11 con un golem de piedra de tanqueo, la verdad que el unicornio cura un montonazo, bueno a ver, tampoco cura mucho pero aguanta una ballesta plana por lo cual está perfecto. Rey baroro contra Rey baroro rival con funnel de un baby dragon y 3 globitos y atentos a los rompemuros, aquí está el primer fallo, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es incorporar tanto la reina arquera como el rey baroro hacia este compartimento y a veces incluso puedo llegar a eliminarme, depende que haya en castillo el ayuntamiento con mi reina arquera. ¿Qué pasa? Que lancé el rompemuro antes de que cayese la ballesta por lo cual ese rompemuro tarjeteó el muro de la ballesta en vez de tarjetear el muro de la multi pero bueno como tengo dos no hay ningún tipo de problema. Y la reina arquera de hecho fue a por la reina arquera rival que bueno dentro de lo malo no está tan mal. Castillo del clan que lleva cazadora, llevo neis golem, llevo un par de brujas, aquí creo que la reina arquera me hubiese llegado a eliminar el ayuntamiento, de hecho fijaros que el otro rompemuro tampoco llega a abrir, o sea realmente se me frustra un poquito el ataque pero termina saliendo bastante bastante sobrado. En este tipo de ataques cuando mi reina arquera entra hacia el centro, me elimino el águila y casi llego a eliminarme el ayuntamiento, me elimino el soplador, lo que hago es guardar la luchadora para el final. Incorporo la luchadora en esta sección cuando ya he realizado la luna pero como vi que mi reina arquera iba a girar hacia la reina arquera rival, fijaros que aquí veo el giro de la reina arquera y veo que mi reina arquera con la habilidad va a llegar a eliminar la reina arquera rival, lo que hago es meter la luchadora detrás de la luna. Una vez vi eso dije mira pues meto la luchadora ahí, meto las cazadoras, meto el sabueso, metí todas las cazadoras porque ya solo me quedaba la luchadora por eliminar porque la reina arquera la voy a eliminar como digo con mi reina arquera y ahí lo tenemos, prendo la habilidad de la reina con las sanadoras, en este caso pues me ayudan un poquito para eliminar esa sección, el alun que es bastante bueno, cierro el alun desde la sección de las 5, rabia para el dirigible con yetis, ya sabes que en aldeas anti 2 siempre, 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 99% de las veces hay que llevar dirigible, ¿no? Y bueno pues las congelaciones que han llegado a multi y soplador y los últimos globitos ahí está que llegan desde la sección de las 3, me queda un globito para distraer ahí la última sección, pero digo tengo la habilidad de la luchadora, luchadora que por cierto llevo con gema vital y gema de velocidad y me va super bien, os lo tengo que decir. Creo que la mejor opción para llevar sinceramente es las dos nuevas habilidades en la luchadora, los montapuercos y la gema de velocidad creo que son las dos mejores porque realmente es una completa locura como funcionan con zaplalo, o sea es increíble, pero también pues la gema vital viene muy muy bien. La gema, por cierto, los montapuercos recuperan vida a la luchadora y aparte la invisibilizan durante un segundo, lo cual hace que los montapuercos tanqueen, por lo cual ese es uno de los motivos por los cuales es tan bueno con estas maniobras de su y con zaplalo. Segundo de los ataques que traemos, en este caso va a ser en contra de la aldea de Gamusino, aquí lo tenemos el jugador de War Execution, de nuevo tenemos una aldea anti 2, está habiendo muchas aldeas anti 2 en el meta y venimos con una maniobra de zapco y su y la luna, de nuevo un planteamiento, un ataque que si no llega a ser porque llevo los 7 zaps no hubiese sido posible porque mi objetivo va a ser zapear catapulta, ballesta, torre de hechizos de veneno, choza y no sé si me quito la bombardera, creo que sí, y aparte pues daño la otra ballesta y una maniobra de su y dirigida hacia la águila de artillería, fijaros que muchas veces lo que hago es hacer la maniobra de su y intentando ir al lado opuesto del castillo del clan porque la mayoría de aldeas lleva ice golems, por lo cual no me interesa tampoco llegar a eliminar los ice golems porque es una tropa que lo que te hace es congelar a los héroes y te va a ralentizar un montón la maniobra de su y y no llegar a lograr tu cometido, por lo cual muchas veces lo que intento es hacer eso, maniobras de su y al lado opuesto, fijaros que en este caso las reinas arqueras se encuentran en línea recta y con estos zaps ya estoy creando un passing para la luna, sé que muchas veces digo que lo mejor es empezar en la luna acompañando a los héroes para intentar que la luchadora sobreviva, pero este es un caso especial por el posicionamiento de los héroes, por eso nunca hay que decir algo siempre, es decir, no siempre siempre, realmente, aunque muchas veces digo casi siempre o siempre, intento no decir siempre por eso, porque en este caso yo lo que hago es dirigir mi maniobra de su y hacia la sección este de la aldea, con rey barbaro, reina arquera, hago funnel aquí con baby dragon y unos barbaritos me parece para incorporar mi reina arquera al compartimento de esta multi y llegar a eliminar la multi que se llega desde fuera y el águila de artiguería, para ello también voy a acompañar con mi luchador, o sea fijaros que realmente con los zaps lo que hago es que si posiciono la luchadora aquí va a acompañar mis héroes a eliminar toda la sección que yo quiero, que es estas dos infierno más el águila de artiguería, por lo cual aproveché esto a utilizar la luchadora desde detrás, en vez de guardarla para el final o lanzarla con el alun utilizar la maniobra de su y, el rompemuro que es bueno para dar acceso a la reina arquera hacia el compartimento de la multi, el funnel, gastando pues aquí un maguito, bolero, cazadoras para eliminar al rival o al rival y que la reina arquera no se desvíe y ahí lo tenemos, fijaros donde posiciono mis tres héroes para llegar a eliminar gran parte de la aldea, aquí empiezo en la luna, como digo, como norma general hubiese sido muy probable que hubiese empezado en la luna aquí, pero si empiezo en la luna aquí me obliga a utilizar la habilidad del warden seguramente de forma temprana, primero para proteger el dirigible, segundo para proteger los globos de la catapulta y para proteger las cazadoras para eliminar la luchadora rival, que pasa que si empiezo en la luna por ahí luego me queda la reina arquera demasiado descolgada, por lo cual decidí empezar el alun desde la sección norte con dirigible que no solo me va a eliminar el ayuntamiento sino que también me va a eliminar la infierno múltiple, fijaros que en este punto sale el castillo del clan pero el castillo del clan llega a salir cuando ya no me va a molestar en la maniobra de su y, mi luchadora que se quita la multi, la reina arquera que se va a quitar el castillo del clan y finalmente se quitará esa torre arquera múltiple aunque parezca que no y fijaros en la luna de forma lineal con una velocidad que realmente esta velocidad yo no la pensé utilizar para los globos sino más bien para las cazadoras porque me quedaban dos cazadoras y no me equivoco y me tenía que eliminar tanto reina arquera rival como luchadora y fijaros aquí las cazadoras donde están donde están donde están las cazadoras, ah bueno las cazadoras ya han eliminado a la luchadora o sea han ido de reina a luchadora rápidamente por lo cual espectacular el blimp de yetis que me elimina el ayuntamiento la reina arquera que continúa por ahí eliminando el castillo del clan y bueno aún queda un poquito de vida gracias a las sanadoras también me llego a eliminar la última torre arquera es múltiple y la última congelación las dos últimas que llegan en catapulta y torre de magos para acabar el alum todo en la sección sur de la aldea como digo muchas veces doy como consejo el hecho de empezar el alum con lo que he dicho antes de forma paralela a los héroes para que los héroes sobrevivan pero esto es un caso especial donde pues importa mucho el posicionamiento de las reinas arqueras rivales tanto de la reina arquera como la luchadora para terminar con el resto de la aldea la verdad que el ataque salió bastante bastante sobrado sobraron un montón de globos sobró un montón de limpieza el warden con vida y creo que si os sale esta aldea en CWL o esta aldea en guerra podéis copiar un poquito el ataque porque creo que es bastante bastante seguro bueno tenemos otra aldea anti 2 estoy encontrando un montón de aldeas anti 2 en liga leyenda por lo cual los vídeos son de aldeas anti 2 en este ataque cometí un fallo bastante bastante gordo de funnel y es por eso que se me frustró el ataque esto es una aldea que se utilizó mucho a principios de ayuntamiento 16 quizás a muchos os suene y que está volviendo un poquito al meta con esas torres de hechizo de rabia porque la verdad esta aldea era muy tóxica al inicio lo que pasa es que con los lava luz ¿os acordáis? la tropa esa que hubo eventual pues esta aldea caía es súper fácil y la gente la dejó de utilizar y ahora se está utilizando un poquito más se está utilizando un poquito más por lo cual si alguien la tiene que sepa que puede llegar a funcionar bastante bastante bien en liga leyenda bueno zap fue que llega a torre de arqueras múltiple y catapulta torre de hechizos de rabia sopla y no sé si me quito no el soplador no me lo quito me quito dos chozas eso sí y fijaros que mi idea es hacer una maniobra de suite dirigida hacia todos los héroes rivales aquí cometí el fallo de no llegar a eliminar este almacén de elixir a tiempo y la reina arquera se me desvió y no me llegó a eliminar el águila de artillería que es lo que yo quería ¿no? fijaros que aquí es el fallo ¿no? aquí me doy cuenta y digo uy esa reina arquera no sé si entra también podría haber entrado por la luchadora pero finalmente decidió irse por fuera por lo cual pecheo increíble por parte de style el funnel que llega tarde la reina arquera se desvía el rey sí que es verdad que me quitan la multi gracias al guantelete empiezo con la luchadora en la sección oeste de la aldea para lanzar en la luna esta vez sí acompañando a la luchadora hacia la parte central de la aldea la luna como siempre con gema vital la reina arquera que bueno pues me va a ir limpiando el lateral poco a poco gracias a las sanadoras que como digo las sanadoras de una forma u otra siempre le sacas partido es que es mucho mucho mejor que la flecha gelida y he tardado un poquito en darme cuenta la verdad vamos a ver cómo continúa el ataque soplador que me molesta un poquito al dirigible tengo que congelar el soplador tengo que congelar esa torre de hechizos de rabia ya posiciona el veneno para los ice golems que salen en defensa y de hecho gasto los dos hielos en la misma multi realmente esto es un error que tengas que hacerlo porque se puede llegar a complicar mucho el ataque y que te quede una torre de infierno múltiple al final con doble torre de magos y un antiaéreo te puede frustrar el ataque pero veía que esos globos iban a morir por lo cual decidí gastar los dos hielos en esa sección el dirigible que me tumba el ayuntamiento finalmente la luchadora gracias a que he empezado en la luna desde la sección norte de la aldea termina con el águila de artiquería donde no había llegado a mi reina arquera y si no el ataque hubiese salido totalmente sobrado y bueno el back el lunes que es perfecto al final aquí pues en la luna no fue del todo malo hice converger a todos los globos en la última infierno múltiple y en las últimas torres de mago y de esa forma pues no me golpeó el grupo principal por lo cual pues fíjate que a raíz de un fallo el ataque termina bastante bastante sobrado sí que hay de decir que la luna ahora mismo está en el momento más fuerte de la historia es uno de los ejércitos más fuertes para mi top 3 de liga leyenda es el zaplalo de ejércitos más fuertes quitando el spam de druidas y valquirias y quitando el quinchard druidas por lo cual si os animáis a utilizar este ejército al principio vais a fallar pero estoy seguro que en un futuro vais a aprender aparte de que vais a aprender como jugadores porque spameando druidas y valquirias no vais a mejorar mucho lanzando la luna sí por lo cual os animo a todos a intentar hacer este tipo de ataques cuarto de los ataques he dicho que la luna está muy fuerte y es que os vengo a demostrar que la luna está muy fuerte porque de nuevo cometí un fallo bastante bastante grave bueno un fallo un poquito de mala suerte no lo sé en contra de esta aldea de simon en este tipo de aldea lo mismo si hubiese llevado 6 más 1 hubiese tenido que cambiar el plan por completo de hecho no sé que hubiese llegado a zapear con 6 más 1 quizás hubiese planteado quitarme monolito y una multi seguramente pero no es demasiado valor a diferencia del valor que le puedes llegar a sacar con un 7 más 1 porque fijaros que lo que voy a hacer es eliminarme torre de hechizos de rabia cañón múltiple multi soplador y choza vale me voy a eliminar todo este compartimento entero y lo que voy a hacer es utilizar mi rey barro para eliminar luchador y catapulta rival y mi rey arquera para eliminar el ayuntamiento de hecho ese es el planteamiento pero vais a ver que no sale tal cual lo planee el zap quick está bastante bastante claro no se suele fallar un zap quick aunque a veces se falla desde luego termino eliminando los edificios que yo quería como he comentado anteriormente y aquí replanteé un poquito la maniobra porque dije no sé si lanzar el sui hacia el águila de artillería o lanzar el sui hacia la sección del ayuntamiento finalmente me decanté por el ayuntamiento no sé si hubiese sido mejor utilizar el rey barro para eliminar esta catapulta y luchadora y meter mi rey en arquera con objetivo de eliminar el águila pero creí que no llegaría a eliminar esta multi por el castillo del clan por lo cual decidí hacer la maniobra de sui hacia el mismo ayuntamiento atentos porque vengo con rey bárbaro en frente de luchadora rival con rompemuro prácticamente sin hacer funnel de hecho el funnel lo hace mi propia reina arquera doble cazadora para eliminar la luchadora rival y el ice golem de tanqueo para tanquear toda esta sección baby dragon de funnel y atentos al detalle porque utilizo un super rompemuro para que el rey barro entre a eliminar esa catapulta si no no hubiese llegado a eliminarla si no fuese por ese rompe fijaros que aquí el rey reconduce el pacín hacia la catapulta y saca castillo del clan y aquí es donde se empieza a frustrar un poco el ataque utilizo mi bolero, mi maguito, mis super bárbaros, mis cazadoras todo para intentar eliminar al rey y no cae el rey no muere el rey, no podía lanzar la última cazadora porque todavía me quedaba de eliminar la reina arquera rival por lo cual lo que hice fue decidir bueno decidir no intentar que esa reina arquera no se desviase pero finalmente ya sabéis que va a pasar también te digo que es un poco de mala suerte porque si el rey barro lo llevo a eliminar creo que la reina arquera hubiese entrado porque fijaros que se va por el rey seguro hubiese entrado a por el ayuntamiento o a por el altar y esto hubiese cambiado un montón hubiese sido mucho mucho más sencillo pero fijaros que no llego a eliminar el ayuntamiento y aquí llega el momento donde tienes que replantear el ataque ¿qué hago? pues mira mi primera idea fue lanzar el dirigible al ayuntamiento utilicé un globito de testeo para meter el dirigible pero cuando lancé el globo me di cuenta de que había una choza pegada al ayuntamiento por lo cual creo que era un poco no era rentable meter el dirigible y perder el dirigible sino que preferí cambiar a taladro y luchadora y meter el taladro y la luchadora a esta choza para que me eliminen el ayuntamiento y para que el taladro y la luchadora continúen hacia la multi mientras lanzo un lalún un lalún que tiene que ser perfecto porque realmente me queda prácticamente toda la aldea que me he eliminado con mi maniobra de Zafquake una multi y la torre de hechizos de rabia que afecte al lalún y con el rey la catapulta pero es que no me he tumbado el ayuntamiento me queda toda la aldea por lo cual tuve que lanzar un lalún nivel Jesucristo para que esto terminase siendo pleno la reina arquera finalmente entró al compartimento del ayuntamiento pero ya había lanzado el taladro y la luchadora por lo cual F taladro y luchadora al ayuntamiento y fijaros el lalún que llega desde la sección norte con objetivo de eliminar esa multi y esa catapulta cuanto antes ayuntamiento que termina cayendo la luchadora que no tengo que gastar la habilidad lo cual fue muy bueno y la rabia que llega para eliminar toda la sección central cuanto antes cierro el lalún desde la sección de las 9 y fijaros lo que he conseguido o sea al final con la habilidad del warden proteges a todos los globos y llegas a eliminar toda la parte dura de la aldea me quedaba una congelación y fijaros en la velocidad de la luchadora esto es lo más roto que hay se elimina la multi la luchadora se elimina la guila de artillería y me acompaña los globos hacia la parte final del ataque aquí lancé los dos últimos globitos al antier y fijaros que Simon en este caso tenía baiteado un Quinchar en frente de ese anti ahora lo vais a ver porque lanzo dos globos y aparecen todas las bombas rojas y es que realmente es una de las pocas formas que hay de defender ahora mismo intentando baitear maniobras de Quinchar maniobras de Warden Wall o cualquier otro ataque porque las druidas son inbaiteables y ahí lo tenemos amigos termina siendo esto pleno la reina arquera que finalmente queda con vida los yetis también y terminó siendo un poquito bastante sobrado pero ya digo este ataque en ayuntamiento 15 hubiese sido un 60% dos estrellas en caso de que hubiese tumbado el TH por lo cual pues bueno esto es ayuntamiento 16 cometes un fallo y es mucho más fácil de resolver aunque no hay que quitar mérito que estuvo bien resuelto y por último señoras y señores vamos con el ataque en contra de la aldea de Kazi este ataque bueno esta aldea mejor dicho la he atacado como me atrevería a decir más de 5 veces en los últimos 3 días tanto con Style como con North Style y es que es una aldea que está saliendo muchísimo en Liga Leyenda y yo le he encontrado un craqueo por así decirlo bastante sencillo con Zaplalo para todos los que estéis pulseando con este army fijaros que aquí el valor de Zaps pues un poco lo mismo si llego a llevar 6 más 1 hubiese estado bastante complicado planear un ataque en contra de esta aldea es que de hecho ahora que he cambiado me he dado cuenta y digo ¿por qué no cambié antes? ¿qué hubiese zapeado aquí con 6 más 1? el monolito con la bombardera no le sacas demasiado partido por lo cual menos mal que llevo 7 más 1 para esas catapultas Zapquick que va a llegar a catapulta torre de hechizos de veneno infierno en único soplador y no sé si tiro la choza o no me parece que no porque tengo que gastar 4 aquí o no sé si intento debilitar la bombardera no me acuerdo ahí lo tenemos Zapquick en esa sección y la maniobra de Sui vais a ver cómo es ahí está el terremoto ahí están los Zaps de hecho he fallado un Zap porque si no la choza sí que lo hubiese tirado y atentos cómo es la maniobra de Sui maniobra de Sui que viene al mismo lado donde hemos lanzado los Zaps para poder eliminar esa reina arquera rival eliminar la torre de arqueras múltiple que ya digo que este tipo de secciones para el LALUN torre de arqueras múltiple y torre de amagos molesta un montonazo y hay que tener mucho cuidado es decir aquí en esta sección ya vais a ver cómo no sé si se me llega a complicar o no o termino gastando la velocidad ahí pero es de las zonas más complicadas de esta aldea para lanzar el LALUN barbaritos de Fanael gigante Ice Golem el Baby Dragon que ha hecho un recorte perfecto y fijaros cómo incorporo mis dos héroes hacia el compartimento de la reina arquera fijaros que en este caso la reina arquera se queda detrás del muro por lo cual este fue un motivo para que yo decida no lanzar el rompemoro y dirás está él más motivo tendrías que haber lanzado el rompemoro y digo no porque tengo el guantelete del rey y ese rey baroro me va a abrir el muro y lo que hice fue abrirle a la reina arquera posteriormente hacia el ayuntamiento esto es un tipo de algún o sea son improvisaciones que te tienen que salir en el momento en vez de gastar el rompe para abrir esa línea de muros pues lo guardas aguantas un poquito el rompe empiezo en la luna y vais a ver cómo después voy a lanzar el rompe luchadora que llega desde la sección de las tres la luna de forma lineal hacia el águila de artillería protegiendo el sabueso protegiendo el dirigible y protegiendo las cazadoras y fijaros que una vez doy la habilidad del warden mi siguiente movimiento es rápidamente ir a tirar este rompemuro para que la reina arquera acceda al centro de la aldea ahí lo tenéis el la luna que va de forma perfecta cerrar el la luna desde la sección norte rabia al dirigible para llegar a eliminar el ayuntamiento congelo la catapulta por si acaso el rompe que finalmente va a terminar abriendo a la reina arquera y ahí lo tenemos aquí viene la zona complicada es decir no hay ningún infierno múltiple por lo cual hay que saber cómo gastar los hielos lanzo tres globitos en la torre de magos o cuatro para intentar eliminar cuanto antes esa torre arquera es múltiple gasto la velocidad incluso fijaros que en vez de gastar la velocidad en la parte central de la aldea como hay infiernos en único y no me van a molestar al la luna lo que hago es gastarla en la zona más complicada que queda de la aldea la luchadora con vida que viene detrás del la luna perdón he conseguido salvarla lanzándola aquí empezando el la luna de forma continua algo muy muy importante y gracias a la apertura pues la reina arquera está con la habilidad en el centro de la aldea para acabar con el resto de la aldea al final termina siendo un ataque que está muy bien planeado que está bien ejecutado y que termina bastante sobrado pero ya digo que en este ataque cometes un mínimo fallo y puede que no llegue a salir por lo cual es muy importante lanzar bien el zap lanzar bien el sui lanzar bien el alun proteger bien el dirigible y bueno en este caso ya digo que esto tampoco es determinante de cara a si va a ser pleno o no pero creo que en este ataque pues estuvo bastante bien el hecho de pensar eso durante el ataque y decir oye voy a es que lo he hecho hace media hora por eso os lo digo hace media hora he hecho este ataque y digo pues mira lo voy a subir también al canal de youtube como quinto ataque y nada gente hasta aquí el vídeo de hoy el día de hoy hemos traído cinco ataquitos de normal suelo traer tres o cuatro pero hoy me he decantado por cinco porque un poco como castigo como llevo tanto sin subir vídeo más de una semana pues digo venga os traigo cinco hoy y nada continuaremos con la serie de Zaplalo y Liga Leyenda estamos a falta de cuánto queda de temporada no quedará nada quedan cinco días de temporada por lo cual muy atentos a ver cómo terminamos en el top mundial ojalá dentro del top 500 porque ya digo que es que está siendo todo druidas y valkirias y la verdad que es muy muy frustrante ver cómo todos los ataques que se reciben son con druidas son con valkirias aquí está Juan druidas o sea quinchard druidas ya digo que para mí no sé si está más fuerte el quinchard druidas o el druidas con valkirias pero es que es imposible llegar a defender de todas formas como digo mi base del día de ayer defendió algún ataque de druidas y tal os la voy a dejar abajo en la descripción ok es esta aldea es un edit de una aldea que ya estaba creada pero yo la convertí esta aldea tenía doble torre de hechizos de veneno y doble único y estaban cambiadas las torres de arquero y los héroes yo la convertí un poquito y la puse con torres de hechizo de rabia es una aldea que he probado dos días ayer me fue genial el día de hoy no también pero bueno yo la regalo y utilícenla bajo su propia responsabilidad yo no me hago responsable si los hacen 320 amigos y bueno nada gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado nos vemos prontito con un nuevo vídeo un abrazo a todos hasta la próxima chao chao adiós